¿Cómo aplicar el análisis de impacto regulatorio a un problema real? El análisis de impacto regulatorio es una herramienta que sirve para examinar de manera sistemática los beneficios, costos y efectos potenciales de una propuesta normativa o alternativa no regulatoria, ya sea nueva o la modificación de una preexistente. Con esto en mente, hemos diseñado el curso de análisis de impacto regulatorio pensando en especialistas y profesionales que trabajan en el proceso regulatorio del sector público en América Latina y el Caribe. Esta herramienta te será muy útil, sobre todo en este contexto de post-pandemia. Durante el curso, revisaremos los mecanismos normativos de regulaciones que inciden sobre la conducta social y la cultura económica, no solo de los individuos, sino también de las empresas. Hablaremos de las regulaciones que afectan directamente en la vida de nuestras propias familias, que afectan la calidad de los servicios públicos y afectan la competitividad de las empresas. El análisis de impacto regulatorio nos permite examinar críticamente los beneficios, los costos y los efectos potenciales de las alternativas para abordar problemas que podrían justificar nuevas regulaciones. El diseño incorrecto de las regulaciones puede provocar costos e ineficiencias económicas. En el contexto de la recuperación económica post-pandemia que vive América Latina y el Caribe, es crucial evitar estos errores. En México, por ejemplo, para que los ciudadanos y las empresas realicen sus trámites, el costo de la interacción equivale a más del 8% del PIB, según la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER. La experiencia internacional ha consagrado un conjunto de herramientas clave destacando el análisis de impacto regulatorio. La mejora regulatoria, que se compone de un conjunto de políticas, busca promover la calidad de las regulaciones y desarrollar un proceso de elaboración que sea más transparente y participativo. Su propósito final se puede resumir en asegurar que las regulaciones generen los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles. Los funcionarios participantes seleccionados se formarán por un periodo de cinco meses y tendrán un curso que inicia con una primera fase de conceptos y culmina con una segunda fase que consistirá en la elaboración de análisis de impacto regulatorio relacionadas a la realidad de las instituciones de gobierno de los participantes. Esta primera edición del curso es un esfuerzo del Banco Interamericano de Desarrollo para seguir construyendo un mejor ambiente de negocios, ofrecer capacitación a los funcionarios públicos regulatorios, mejorar la calidad de los servicios públicos para los ciudadanos en América Latina y el Caribe, y con ello contribuir en el fortalecimiento del desarrollo de la región.